Belé Belén Belé Belén Esta samba está animada, lo que quiero es samba Esta samba con ritmo de maracay tú Es un aco nuevo y bello, tan bello como tú Más que nada Un samba como esta pa' bailar Vos se la va a querer y vos se la va a gustar Y vos se la va a gustar Pongo la rumba buena Y vos se la va a gustar Estas son las cosas buenas Y vos se la va a gustar Pongo, bongo, bongo Y vos se la va a gustar Totico en el repicado Y vos se la va a gustar Pongo, bongo, bongo Y vos se la va a gustar Y vos se la va a gustar ¡Suscríbete al canal!